Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! Mesa que más aplauda le mando, le mando, le mando a la niña Es verdad es que Marcelo Tinelli subió los videos de ellos a sus Facebook